Bueno, para limpiar el motor vamos a usar gasoil un cepillo de dientes viejo un pincel un recipiente para limpiar la parte de grasa de caja, alguna pérdida de aceite vieja o eso, después compré este recipiente 80 pesos, un dólar y pico al precio oficial con un CIF ultra rápido anti grasa después compré un recipiente, bueno, limpia motores de W80, ya lo estuve usando un recipiente bastante algo de 3 dólares, 200 y pico de pesos que es más resistente, porque esto es mucho más fuerte es un limpia horno en gel, es para parrillas y por ahí para alguna parte mecánica puede llegar a servir algo que agregarle un poco de agua a esto ahora vamos a armar esto ya estuve tirando el W80 para que ablande algo ahí, ahí le estuve pasando gasoil con un pincel W80 le tiré toda la parte que yo veía como manchadita un poquito de aceite, grasa, algo pegado de tierra y después un poco de gasoil también arriba hoy no voy a poder usar la vaporera de todas maneras vamos a hacer una prueba para después hacer el video completo ahí está todo con gasoil la parte del retorno de cánister que es el que lleva los gases de la NAF el cánister es un un retorno de gases digamos, se usa en la inyección justamente para todo el retorno que hay de gases dando vuelta en el tanque vuelve para acá, se filtra para que no haya humedad porque obviamente el aire tiene humedad y como se transporta por aire vuelve acá y se inyecta en el momento de uno va a acelerar esas cosas digamos no sé si es una depresora es italiana no sé si es una depresora o algo como para que comprima y largue de ahí o simplemente una filtrera de cánister así que bueno vamos a armar el SIF antigrasa y vamos a rociar un poco arriba de lo que es el gasoil la parte de la tapa de cilindros por ahí la admisión digamos de la que es plástica en los FIRE 1314 y la parte delantera del bloc abajo que no está muy sucio pero ya que estamos le vamos a hacer una pasadita por ahí acá si está como brotado el aceite es más tierra que otra cosa y por acá atrás también había visto algo yo un poco sucio o sea se ve el bloc todo entero o sea digamos la parte de la tapa de cilindros ahí el aluminio acá pero tiene esas pequeñitas cosas de grasa y esas cosas que después esperemos con el con la vapor sacarlo bueno vamos a proceder a hacer algo de limpieza así que lo que usé fue el W80 le tiré así por arriba en algunas cosas acá donde más tierra hay con algo de grasa voy a poner gasoil con un pincel acá limpiamos algo cuando cambiamos el el orrin acá también se le tiró el W80 el W80 limpia motores acá también en la parte donde hay tierra y aceite o grasa o algo pegado también acá todas están bien lo que es abajo la misión y todo eso donde está la rampa de inyectores está bien que no se ve pero y acá adentro también se tiró así que voy a armar el SIF a esta y grasa con este y también vamos a dejar que actúe bueno acá tenemos el SIF preparado ya en el ya estuve tirando y bueno acá le tiramos también las conexiones eh a toda la pata motor acá que estaba medio engrasado estamos tirando ahí también en la alfombra después vamos a darle con vapor acá para crear todas las conexiones eh el canister acá donde estuvimos trabajando hoy también el encauzador la idea es que quede limpio muy limpio y esto hay que dejarlo optar 10-15 minutos y después pasarle la vaporera que la vamos a traer y enchufar ahora para pasarle lo más grueso digamos eh lo más grueso tratar de ahí que vaya actuando que vaya chorreando ahí está toda la parte de admisión plástica que es mucho mejor según lo que era un adelanto del FIRE tanto el 1-3 como el 1-4 bueno eh muy atrás no se puede no tenemos acceso pero bueno este rellador también hace de que todo eso obviamente esto es más suave que poner aquel limpia parrilla ¿no? en donde hay plásticos todo eso no voy a poner limpia parrilla para probar a ver si si me come un plástico o no así que esto es como un limpiador de cocina y se usa por ahí el más recomendable es un limpiomotores esa gomita es la que tengo que cambiar que a veces tiene que pesar mucho el embrague esa esta media deshecha que es la que ajusta el cable del embrague a ver justo el viento me dio en la cara vamos a dejar 15 minutos mientras tanto vamos a probarla a enchufar tengo un cable ahí para la vaporera ¿bien? acá está el fire vamos a echarle un poquito más ahí y vamos a traer la vaporera vamos a enchufarla vamos a ver ahí la parte de la rampa de inyectores todo eso obviamente no se nota pero si lo podemos limpiar bien los cables todo el cableado ese mejor acá va a estar la de cubo los filtros acá en la pata que vaya haciendo efecto mientras preparo ahí se ve el filtro también el aceite que esto vaya haciendo efecto mientras yo preparo la vaporera le ponemos agua destilada que también está en el canal la vaporera chicos si quieren ver los accesorios de lo que traen yo no la vendo pero antes de comprar pueden ver un video de que se trata para ver si lo que venden les puede servir o no esa también la idea del canal acá está el alternador y el arranque por ahí abajo voy a buscar la vaporera y ya tenemos el cable ahí para enchufar dice el manual leen el manual hay que agregarle cierta cantidad de líquidos que son 150 mililitros que agregué yo con el embudo agua destilada de primera desmineralizada acá está la vaporera que ya indica tiene un protector ahí ya estuve limpiando algo así que es medio complicado limpar sin limpiar pero todo va a por esto arriba de los desgastantes todo va a por bueno hay que dejar también que vuelva a tomar temperatura y se deja una cámara de aire para que se forme el vapor y cuando corta la luz ya tiene presión de vuelta voy a enfocar como sale obviamente hay que aprovechar eso en el motor como va a poder limpiar alguna crustación de alguna parte del motor o mismo pasarle en todos los lugares donde uno le pasó desengrasante tardan por ahí un poquito en volver a recuperar ahí todavía no se gastó entonces me puse a acomodar algunas herramientas algo como para poder mientras esto está calentando ir aguardando alguna que otra herramienta lo que hice ahí también es cuando me cortó es poner el auto en marcha como para asegurarme que todo bueno el hueco en vapor no hace nada la electrónica no la eléctrica y la electrónica ahí se corta lo que sí es chiquita la vaporera para un motor hay que esperar mucho para que vuelva a tomar presión de vuelta o le agregué poca agua a eso tendría que revisarlo está calentando de vuelta y bueno ahí lo recomendable también es pasar después un un trap o la caja una vez que uno le pasa el desengrasante o el gasoil después del desengrasante porque quedó todo lo que es tierra y esas cosas ahí entonces el vapor obviamente no le va a sacar no es mala la vaporera pero por ahí una con más caudal o tendré que revisar el tema ahí cortó le tarda poco en calentar igual le agregarle más agua estoy dándole el asiento también eh a ver si puedo filmar obviamente esto también mata bacterias todo el vapor por la temperatura que que tiene a ver si eh aire ahí esta es una limpieza pero hay un a un producto que se puede pasar en la tela y después pasar en el vapor también tiene picos para poder pasarle acá a la butaca la vaporera como podrán ver en el video así que bueno ahí cortó ah no cortó en realidad le podés dar pero no tiene presión va hay que aprender a usarla hay que leer manual y probarla porque ves ahí ya calentando y todo tiene presión también eh pero hay que esperar un ratito más para que lo vayas a levantando vemos como va a salir una cruzca ahí que uno tiene esto por ahí si uno lo hace cada dos meses eh pasarle de limpieza ahí está perdiendo un poco de presión ¿eh? tampoco no hace una hidrolavadora no, no va a tener la presión de una hidrolavadora y tampoco la hidrolavadora se puede pasar en la parte electrónica porque por ahí el auto no te arranca o te empieza a fallar los tres o cuatro meses ahí está todo caliente esto no olora a gasolero por el gasol que tiene obviamente vamos a esperar que arranca el electro y lo vamos a parar eh y vamos a seguir limpiando para acá después me lo voy a mencionar pero este es el producto que yo usé la otra vez para lavar el motor del Passat que lo lavé a mano sin desgrasante nada lo lavé así como pude y después le pasé esto ahora cuando termine de usar el vapor voy a usar esto para todo lo que es correa cuando hace chillido esto es un protector de interior y exterior de plásticos vinilos también se usa en el tablero y todo lo que es goma todo eso también se usa yo había usado algo en el tablero pero no llegué este también compré para para usar hoy bueno en la cámara se ve un poquito mejor ya es de noche en el atardecer y y vamos a probar el producto este este vale 10 dólares con los 700 pesos va todo lo plástico allá están las correas un hermoso olor tiene todo lo plástico parrilla parrilla está sucia mucho las mangueras muy rico olor apá ya me cansó la mano y lógicamente después un trapito limpio todos estos burletes también le vamos a dar quiero otra vez los limpiafondos saqué todos los burletes ahí tengo un trapo yo para que las hojas no pasen para la parte de la de la turbina de la de la de la de la de la de la los amarillos los amarillos el canister todo lo que yo vea de plástico o goma va con todo esto esto le va a dar un brillo y no solamente brillo porque uno le puede dar el 40 pero después se te pega la tierra queda muy lindo y vamos a darle a la goma esta lo protege es bueno de verdad no es más o menos y bueno ahí le pasamos un trapito a todo el tablero así que vamos a pasarle de vuelta esto la otra vez la había pasado con lo poco que me quedaba porque había limpiado los 3 tableros el día el volante está muy desgastado pero también lo vamos a pasar a ver ahí ahí está y esto queda por semana hace como 3 semanas lo hice en el palio en el pasar en este muy poco me había quedado y y todavía brilla en el palio y pasata así que imagínense lo podés pasar también acá a la manija después con un trapito se limpia y se desparrama un poquito mejor hay que dejarlo actuar un ratito está muy exagerado pero tenemos tubo todavía para para limpiar otro tablero o el otro motor cuando tenga el cambio cambiado el muy rico un olor así tipo varonil así olor a a un desodorante la verdad que es muy rico el olor yo lo tiro acá más allá de que falta limpiar por ahí algún detalle pasar un trapito la caja lo tiro para vamos a poner la tapa y ahí quedó ahí quedó nuestro motor ahora vamos a pasar un trapito limpio vamos a buscar uno y vamos a pasar a todo el plástico y gomas que le dimos nosotros porque obviamente con el desgrasante y el vapor quedó todo lo que es negro quedó más paliducho y esto quedó impecable las tapas amarillas los colores obviamente si dentro de un mes dos meses se lava de vuelta de la misma manera bueno ahí le pasé el trapo quedó bastante humedecido el trapo se que absorbió bastante lo que se había puesto obviamente es de noche no se puede apreciar por ahí muy bien como quedó pero se nota si un ángulo ahí podría poner una luz pero mañana tengo que venir a volver así que van a ver algunas imágenes los caños y el tablero se puede dar también afuera los plásticos de afuera fíjense el tablero como guarillo volante y el olor es espectacular no se aprecian mucho por ahí por ahí pero los plásticos también estoy viendo acá así que bueno a recoger todas las herramientas y mañana vamos a desarmar la caja de dirección que tenemos que reemplazar ahí quedó ya que está con el mismo trapo humedecido limpiar las ópticas y la parrilla resalta la patente porque tiene la linterna puesta la cámara con las gomas después lo que podremos pasar un trapito como para mantenerlo a mí me duró y me pasa también en estar limpio de hace como tres semanas de limpiar el motor más que nada que este tiene cobertor entonces es lo que más se luce digamos así que si uno tiene chillido de correa también se le puede poner el protector este de plástico así dinero así que bueno si te interesó el canal el video suscribite es gratis ahí donde dice suscribirse en el botón rojo ayuda a